Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo más de Decorar tu Casa Vlogs Hoy hace un día maravilloso pero nosotros no vamos a salir de casa Vamos a arreglar una de las habitaciones Por aquí dentro tengo a Cristina que ya está cocinando la comida Porque si no se nos va a hacer tarde y ya vamos tarde la verdad Porque son las 12 y pico y dijimos que íbamos a levantarnos a las 9 para hacerlo Como sabéis por aquí tenemos el salón comedor y aquí detrás hay una habitación Esta habitación da a este patio, a esta terraza como la queráis llamar Y en un principio cuando compramos la casa esta pared la queríamos tirar abajo Pero resultó que fue una pared maestra y se nos iba de presupuesto Esta habitación la tenemos desaprovechada en el sentido que la tenemos de almacenaje Porque es una pena que una habitación que da al patio con un ventanal Pues sea así, de almacenaje la verdad Y ahora vais a ver lo que os quiero decir Mirad como está, es un desastre Esta habitación iba a ser un estudio, iba a ser para mí, un rinconcito para mí un poco rollo friki Porque ya os digo que me gusta mucho el tema del coleccionismo y todo esto Pero ha quedado todo resumido en una esquinita De aquí a aquí Es verdad que todo el tema del coleccionismo se me da un poco de las manos Y tengo un pequeño rincón de cosas que me gustan que me han gustado toda la vida Entonces voy coleccionando cositas y las tengo puestas en una vitrina Las tengo puestas por aquí por la habitación Ahora mismo no entra mucha luz porque esta habitación da al patio Pero cuando llega el verano entra bastante luz Además tiene unas vistas prelegiadas porque da la reforma del patio Este donde tenemos la piscina Que en verano pues luce mucho Me da un poco de pena que no la podamos utilizar más Por el tema de que da esto, acceso al patio Esta es la pared que queríamos tirar y como veis tirando esta pared Nos daría todo esto al salón comedor Todo el salón comedor se unificaría con esta habitación Y daría acceso por aquí al patio y por aquí al patio Y a mi gusto pues sería más coherente ¿no? Toda esta pared se alargaría hasta la ventana de la cocina Y todo esto sería un ventanal La primera error que hicimos, no tirar esta pared cuando pudimos ¿Qué piensas Cristina? Que tiene razón Uno de los principales problemas que hicimos cuando hicimos esta habitación Era comprar unos tableros muy grandes Queríamos una mesa para cada uno Y para mi han sido demasiado grandes y ocupan mucho espacio Demasiada mesa y pocos muebles de almacenaje Solo tenemos un mueble de almacenaje Que es este que vais a ver por aquí Que lo hicimos al principio de la reforma Pero se nos ha quedado corto Primero porque no hicimos puertas Y a día de hoy lo quiero todo con puertas Después de vivir aquí unos años Me gustaba todo que no tuviese puertas Tanto el vestidor como toda la vista y todo Y a día de hoy me doy cuenta que no No quiero que se vea nada Quiero que quedan las puertas cerradas Así no entra polvo No me preocupo si viene gente de como lo tengo ordenado o como no Y todo me queda almacenado detrás de unas puertas Y no se ve Simplemente ves un mueble de almacenaje Vale pues dicho esto Lo primero que vamos a hacer es este mueble que tengo por aquí Porque quiero ponerle puertas Y es lo primero que necesito para poder a ver si queda bien O tengo que comprar un mueble Si vemos que no queda bien compraré uno Pero si queda bien pues aprovecharemos el mismo Y así nos ahorramos un dinerillo Para eso vamos a pasar por Ikea para coger inspiración Y ahora continuamos El activo hoy de venir a Ikea es ver Algunos tipos de armario y de almacenaje Y quiero buscar una cosa que os enseñaré cuando la encuentre Que es un tipo cesto como esto Para guardar el wifi y todos los cables de casa Ya lo veréis cuando os lo enseñe Eh 15 euros esta, eh Mira estos cubos me gustan Por ejemplo 20 euros Cada cubo, eh Eso sí, cada cubo Estas cositas me encantan Así que ya sabréis que la habitación va a ser un poco con toques frikis Tenemos otro comedor que yo diría que es más rollo Las paredes las han pintado como terracota, ¿no? Es bonito, mira Me gusta sobre todo este mueble aquí debajo Con las cestas de mimbre esta que tienen por aquí Y una vidriera muy chula Una de las estanterías que me gusta es este modelo Que vale unos 100 euros por lo que veo ahí Y la verdad es que este tipo de estantería me encanta Mira, esto es lo que estamos buscando A verlo, cógelo Cris Justamente es lo que estoy buscando Pero en otros tamaños Ya veréis para lo que lo quiero Luego lo veréis Lo hemos dicho, creo No, no lo hemos dicho Ah sí, ah sí lo he dicho, es verdad Nada, te he dicho el wifi Pero me refiero al router El router y todo el tema del cableado Está por todos los sitios Lo hemos encontrado aquí también Anda Mira, aquí hay este trozo Con unos colores rollo rosado Así rollo salmón Es muy guapo este trozo La vitrina que tengo yo en la habitación Y nos costó 49 euros Me la regaló Cristina hace ya unos años Y ahora han subido de precio Y no son listos estos ni nada, Cristina Lo que he encontrado por aquí Este cesto con el mango de madera Hoy justamente este está roto Pero este con el mango de madera por aquí detrás Y este color, oye, me gusta bastante Es muy chulo Y tan solo vale 7 euros Aquí lo tienen mezclado con unas cuantas plantas Unas cajitas La cajita que queremos nosotros Que es esta A ver si la encontramos Cristina bien por aquí Mira esto que chulo Es un cesto de la ropa con el agujero Me gusta más que en algún sitio lo hemos puesto nosotros Y es pues un tirador Y aquí tienes pues tu almacenaje Y estoy buscando estos tiradores Pero a un precio más económico Porque son súper fáciles de hacer con un cinturón Pero valen carillos A continuación tenemos el resto del baño Que oye, es bastante bonito, me gusta Mira este mueble por aquí Que tiene un almacenaje Esto es lo que quiero yo Armacenaje, así todo bien ordenado A ver, abrenlo del todo Bueno, está bien pero un poco justito el mueble Bueno, pero mira Mientras tú estas cajas Y el maquillaje y todo eso te cabe Sí, este mueble que vale Es que podrás ir al bater aquí Cristina Esto tiene un cristal Yo no soy muy amante del verde Y aquí, oye, me gusta Uy, mira esto de aquí gris Esto es lo que quiero hacer yo En alguna parte de la casa Porque como pusimos Tladur Es una de las cosas que tengo en mente Y justamente lo quiero tal cual Con el fondo blanco de la pared Y maderas Pero así con la luz Buah, me parece que queda espectacular Miradlo desde un poquito más de lejos A mí me encanta poner un montón de cojines La gente dice ¿Para qué tanto cojines? A mí me encanta A mí no tanto Que luego cada vez que vas a dormir Tienes que estarte una hora quitando cojines Hostia, aquí Hola, mira aquí Cristina Han pintado la pared Y han pintado por encima del mueble rosa Uff, hasta el radiador La han pintado rosa, mira Para que quede camuflado con la pared Queda integrado pero... No sé si me gusta o no Sí Desde luego indiferente no te deja Pero no sé si me acaba de gustar o no Dos euros la balda esta Oye, es baratísima Mirad, dos euros Mira, Cris está apartado Uy, muchos te están mirando tú esta zona Mirad, cunas por aquí Por todos los sitios Estamos rodeados de cunas, Cristina ¿Será alguna señal? No, aún nos queda, ¿verdad? Primero un gatito Y ahora la parte de abajo A ver qué encontramos Este cojín es cuanto menos curioso Bajado de 25 a 10 euros Ya hemos encontrado la zona donde están todos los tipos de cestos que buscamos Y el nuestro es este de aquí Vale 12 euros Bueno, está bien Lo único que hay 12 euros para almacenar el router y tal Pero bueno, nos lo vamos a llevar Y así os enseño cómo queda Voy a coger este Y ahora ya estamos en casa Hemos venido Y la cajita que hemos comprado para Ikea Es justamente para aquí La tengo por aquí Mirad Y veis, yo la chica que vi que lo que hacía era que ponía todo el tema de router y cables Ves que tenemos por aquí todo el mejunje de cables que suele haber pues debajo de las teles Y los aparatos estos como igual que una consola o lo que sea Pues afean un poco cuando tienes un comedor pues en plan rollo que lo quieres tener lo más bonito posible Así que va a ser tan sencillo Como voy a hacer así Lo voy a abrir Voy a colocar el router aquí Lo voy a poner así Y ahora simplemente pondríamos la tapa Y queda pues decorativo Y visto desde arriba pues apenas se ve Es una cosa que queda ahí cubierta Y no sabes que tienes ahí todo el tema del router Del sistema de wifi Para poder ver la tele y todo esto Mucho loco Ya hemos cogido la inspiración En Ikea y no he encontrado ningún tipo de mueble que me acabe de gustar Así que he comprado unos tablones y una madera Para hacer un pequeño cambio a este mueble que tenemos Vamos a hacer un mueble de almacenaje Pero más útil de lo que tenemos Porque simplemente tenemos un montón de trastos Y quiero que me quede todo bien guardadito Tengo que meter muchas de las cosas que tenemos por aquí abajo Estas figuritas las hice yo hace un montón de tiempo Este soy yo Representa Y esta es Cristina Que me quedó pechugona No sé por qué le he puesto tan pechugona Pero eran dos ositos Y representa que era Como íbamos vestidos el mismo día que nos conocíamos Cristina era muy rubia Hace ahora pues unos 9 años Y aún los tenemos por aquí conservándolos La verdad que me quedaron monos Sí Ya lo tengo vacío Y ahora toca limpiarlo con esto Tengo que decir que este mueble lo hice al principio de todo Y fue en plan con maderas que me sobraron Pero si lo puedes reutilizar y te puedes hablar un dinerillo Pues mejor Aparte te tengo como un poco de cariño Porque fue el primer mueble que hice Ay no estoy grabando No es broma Aquí el diseño que quiero es poner un tablón aquí de madera Y hacer unas puertas bien chulas 1,18 La altura mide 1,18 Más los 2 centímetros del tablón nuevo Serán 1,20 Vamos a cortar el primer tablón Necesitaremos 4 tablones igual que este De la medida 1,20 Solo voy a medir el tablón de arriba Que en mi caso mide 94 Y haré una marca en medio En el 47 Una vez tengamos la mitad marcada Pondremos los listones Y con un nivel Nos ayudaremos para saber si están rectos Tendremos la medida para saber El listón que va a ir aquí Arriba y abajo Y en mi caso es de 36 centímetros Vale pues ya tenemos por aquí Nuestros 2 listones de una de las puertas La que va a ir aquí Con nuestros 2 listones Que van a ir aquí Y aquí Antes de ponerle los tornillos Que lo puedan fijar y todo A mi me gusta ponerle pegamento termofusible Para hacer un poco la idea de como va a quedar Y una vez que me encaje todo con las 2 puertas Y ya vea que todo cuadra bien Entonces le pondremos los tornillos Ya para que quede bien fijada Así que le echamos un poquito de termofusible aquí Y pegamos nuestro listón Vale pues ya tenemos nuestra primera puerta Esta iría tal que así Una vez ya tenemos la estructura Hay dos tipos de bisagras Hay las bisagras sencillas Por así decirlo Que son estas pequeñitas Y luego hay estas Las de las puertas de las cocinas Que lo bueno que tienen estas Que las pueden regular Pueden entrar Las pueden modificar un poco Yo creo que con esta ya quedará bien Y será suficiente Vamos a probarla Ya tenemos una de las puertas Y ahora vamos a por la otra Una vez que tenemos ya Nuestras puertas que ya nos encajan Y nos abren bien y todo Ya es la hora de fijarlo todo Para que no haya problema Primero voy a taladrar por aquí Voy a hacer un pasante Y ahora muy despacito Ya metemos el tornillo Y ahora lo siguiente Y una parte clave Para el diseño Que tengo pensado en mente Es esta cortina Que compramos hace tiempo Que es tipo como de maderita No sé que material es Sí, como si fuera Una especie de bambú O algo así Es muy barata Son muy económicas Me costó creo que unos 16 euros Y es muy larga Y la teníamos por aquí Por casa desaprovechada Así que he pensado Que podríamos aprovechar Esta estructura Para dejarlo por detrás Y creo que quedaría Un mueble muy original Y muy chulo Con mucho cariño Vamos cortando Lo que sería La parte de arriba De la cortina Y lo hacemos con mucho cariño Porque como va hilada La vamos a intentar sellar Ahora todo este hilo Para que no se vaya deshilachando Lo vamos a intentar sellar Ya le hemos puesto Un poquito de silicona Por aquí De termofusible Y así pues ya no se cae Y ahora con una tijera La pasamos haciéndole así Bueno, haciéndole un corte Básicamente Y ya veis que se corta Súper rápido Esta cortina La íbamos a tirar Porque la pusimos fuera En el exterior Pero no nos dimos cuenta Que cuando llovía Se mojaba Y nos empezó a salir En la parte de abajo Así que es una forma De reutilizarla En vez de tirarla Porque esto es la más de mono La verdad Esto es muy bonito Vamos a aprovecharla Para la puerta De la habitación A ver que tal queda Ahora ya es el momento De pegarlo Le vamos a poner por aquí El pegamento termofusible Y después le pondremos Unas grapas Y ya estamos Con la segunda puerta La primera ya la hemos terminado Y por aquí pegándole El termofusible Para que quede bien selladito Rematar cuatro tonterías Y casi casi la tenemos Tenemos las dos puertas Puestas Que mirad Madre mía Como quedan Que Cristina Estás flipando Muy guapas Quedan espectaculares Ahora vamos a ver Como no me acaba de encajar Como queda esto con esto Vamos a poner el tablón Que he comprado Para que toda esta parte De aquí también sea De madera En vez de blanca Y este es el tablón Que vamos a utilizar Para hacer La base de arriba Y se le da Un toque más de madera Y aquí lo vamos a colocar Para comprobar Que tal Como queda Yo lo veo Bastante bien Y bueno Ya tenemos el mueble Montado Las puertas hechas Y ya veis Que esto ha pegado Un cambio He puesto un imán aquí Y un imán aquí Y así cuando cierro la puerta Ya no me quedan Que se me abren Y la verdad es que queda Muy chulo Una vez terminado A mi me gusta mucho Como queda Iba a pintarlo de blanco Estas maderas Pero estoy dudando No se si pintarlas o no Vosotros que pensáis Creéis que las tendría que pintar De blanco O las dejo así Como están ahora Porque la verdad es que Me gusta bastante el diseño Que hago Le pongo aquí un listón de madera Y lo dejo igual que todo el resto O lo pinto blanco Quiero que sea un blanco Que se vean las vetas Vosotros que pensáis Y ahora que ya tenemos Las puertas acabadas Pues hay que volver a coger Todo lo que estaba antes Y volverlo a colocar dentro Que eso es la peor parte Si pero va a quedar Ordenadito Y oculto Bueno no se va a ver Lo que esté Así que nada chicos Aquí acaba nuestro vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado Y nosotros nos vemos muy pronto En próximos vídeos Continuaremos con la reforma De esta habitación Hasta pronto Si te ha gustado este vídeo No olvides darle me gusta Suscribirte al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que así Youtube Te avise cuando suba otro vídeo